...de culminar la primera sesión de lo que es la Asamblea Nacional justamente para este 2020-2021 presidida por Luis Parra donde se llegó a la conclusión de la propuesta para una comisión que se conformará con bloques, con el bloque tanto de la oposición como de los diputados del bloque de la patria que van a ir entonces a los poderes públicos para darle todo lo que es la regularización y la reinstitucionalización a la Asamblea Nacional vale destacar que justamente en este momento cuando ya ha culminado esta agenda y estos apuntos del día que se fueron establecidos por la Junta Directiva que se estableció el pasado 5 de enero luego de cumplir los parámetros de ley del reglamento de interior y de debates justamente a esta hora se presenta también una situación irregular con diputados de oposición que tratan de ingresar violentamente al salón, al hemiciclo del Palacio Federal Legislativo encabezado por la bancada de Juan Guaidó. Han entrado de forma bastante abrupta, violenta a esta hora a las inmediaciones del Palacio Federal Legislativo se escucha dentro de lo que han sido estos comentarios que pretenden sesionar de forma paralela dentro del hemiciclo a esta hora cuando ya son cercanas las 11 de la mañana y había culminado la sesión prevista por el presidente y la Junta Directiva Luis Parra junto con Franklin Duarte y José Gregorio Goyo Noriega quienes presiden esta Junta Directiva para el año 2020-2021 se generó toda esta situación luego de la normalidad con la que se desarrolló esta asamblea este día este punto de los tres puntos de orden que se dieron durante el día. Vale destacar que estos puntos estuvieron relacionados con el estudio a los problemas de la gasolina, el poder adquisitivo también de los trabajadores y también lo que sería entonces la libertad de los llamados presos políticos importante resaltar porque a esta hora cuando ocurre este hecho inesperado, inédito pues dentro de lo que fue esta primera sesión no acudieron estos diputados de oposición que son seguidores del expresidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó Vale también destacar que justamente a esta hora ya están dentro del hemiciclo referían pues que trataban de hacer una sesión paralela, repetimos, fue un acto inesperado puesto que ya había culminado la sesión ordinaria establecida por el presidente de la Asamblea Nacional Luis Parra para este día 7 de enero del año 2020 ya decía también el presidente de la Asamblea Nacional Luis Parra que una de las cosas más importantes de los objetivos más importantes que se logran con esta nueva Asamblea Nacional es la reinstitucionalización del poder legislativo por ello tanto diputados del Bloque de la Patria como de esta oposición que es una coalición disidente a las filas de Juan Guaidó debido pues a todo lo que ha sido durante cuatro años el desacato de la Asamblea Nacional toda la corruptela contra la República y diversas denuncias de sicariato moral y político que se hace justamente a los disidentes de esta fila decía Parra que la importancia era el camino a la paz el camino a la construcción de políticas públicas que abrazaran también al pueblo venezolano nosotros permanecemos acá en este hemiciclo de la Asamblea Nacional trataremos también de entrar para conocer un poco más los detalles de lo que se está generando a esta hora cuando ya repetimos se había culminado esta primera sesión establecida para este 7 de enero del año 2020 por la Junta Directiva Presidida por Luis Parra nosotros hemos visto también previo a todo lo que ha sido esta sesión algunos diputados que pudieron entrar pero que no participaron dentro de la sesión como tal sino pues que vinieron entonces con ánimos un poco caldeados algunos con un lenguaje un poco más elevado un tono más elevado también tratando de desestabilizar nosotros vamos a continuar acá y apenas se produzcan nuevas informaciones se las estaremos entregando de primera mano a ustedes adelante estudio